Cinco sacerdotes celebraron 25 años de ordenación presbiteral. Uno de ellos es el padre Julio Arana, quien renovó su promesa de fidelidad a la Iglesia Católica. ¿Quieren desempeñar con dedicación y saburía el ministerio de la Palabra, en la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica? ¿Quieren celebrar con piedad y fidelidad los misterios de Cristo? Especialmente el sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación para la alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano, según la tradición de la Iglesia. ¿Quieren implorar, junto con nosotros, la misericordia divina a favor del pueblo que se les ha confiado, cumpliendo así el mandato de orar continuamente? ¿Quieren unirse cada día más estrechamente a Cristo, sumo sacerdote, que por nosotros se entregó el Padre como víctima santa, y consagrarse a Dios, junto con Él, para la salvación de los hombres? ¿Prometen obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Nosotros te alabamos y te dan gracias, Señor, toda la tierra te adora. Nosotros, tus ministros, con las voces de los profetas y con el coro de los apóstoles, te proclamamos, Padre y Señor de la vida, de cada vida que sólo de ti procede. Te reconocemos, Trinidad Santa, regazo e inicio de nuestra vocación. Tú, Padre, desde la eternidad nos has pensado, querido y amado. Tú, Hijo, nos has elegido y amado a participar de tu único y eterno sacerdocio. Tú, Espíritu Santo, nos has colmado con tus dones y nos has consagrado con tu santa unción. Tú, Señor del tiempo y de la historia, nos has puesto en el umbral del tercer milenio cristiano para ser testigo de la salvación, realizada por ti en favor de toda la humanidad. Nosotros, Iglesia que proclama tu gloria, te imploramos que nunca falten sacerdotes santos al servicio del Evangelio, que resuene en cada catedral y en cada rincón del mundo el himno Vení, Creator Espíritus. Ven, Espíritu Creador, ven a suscitar nuevas generaciones de jóvenes dispuestos a trabajar en la viña del Señor para difundir el reino de Dios hasta los confines de la tierra. Y tú, María, Madre de Cristo, que nos has acogido junto a la cruz como hijos preelectos con el apóstol Juan, sigue velando sobre nuestra vocación. Te confiamos los años de ministerio que la providencia nos conceda vivir aún. Permanece a nuestro lado para guiarnos por los caminos del mundo, al encuentro de los hombres y mujeres que tu Hijo ha redimido con su sangre. Ayúdanos a cumplir hasta el final la voluntad de Jesús, nacido de ti para la salvación del hombre. Cristo, Tú eres nuestra esperanza. Dios, que comenzó en ustedes esta hora buena, que los acompañe y la lleve a término, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias.